¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y estoy encantado de estar aquí con todos vosotros, comunidad. Venga, vamos a hablar sobre el combate de ayer entre Anthony Joshua y Andy Ruiz. Tercer vídeo que hago, primero fue de combate, segundo de Anthony Joshua y este del mexicano estadounidense Andy Ruiz. Nacido en California, muy cerquita, muy cerquita de México, se crió prácticamente en la frontera entre pandillas y tal, siempre con sobrepeso, siempre, siempre con problemas de peso, pero lo superó. No fue fácil, tuvo muchos problemas, pero entró en el mundo del boxeo, demostró cómo hacer, que era un gran boxeador y ahora hemos visto cómo además de ser un gran boxeador, es todo un campeón. Nada más y nada menos que en el séptimo round noqueó al gran, a grandísimo, al enorme Anthony Joshua, que todos le tenemos como una leyenda del boxeo, una leyenda que ayer no pudo superar una pelea que a priori debería haber sido simplemente, bueno, pues una más de su carrera y que le debería haber preparado para aterrizar en Estados Unidos y enfrentarse, por ejemplo, a uno de los grandes como sería Deontay Wilder, que era un combate que todos queríamos ver. Dicho esto, vuelvo a Andy Ruiz porque qué mérito tiene, qué mérito tiene ser la sorpresa de los, en este caso, de boxeo. Es como cuando James Pastel Douglas noqueó a Mike Tyson para la sorpresa de todos. ¿Os acordáis que fue un impacto que pensamos, ¿en serio? ¿De verdad esto puede pasar? Sí. Y ayer lo consiguió, ¿qué lo consiguió? Y os voy a decir por qué lo consiguió, porque querió en sí mismo, mantuvo la confianza en todo momento, ahí tenéis su primera caída, la única caída de Andy Ruiz en el combate, de ayer noche, en el tercer asalto, pero acto seguido le tiró él dos veces a Joshua. Es decir, motivación, creer en sí mismo, en sus posibilidades, determinación y algo que me causó sensación, que fue como en todo momento, él no perdió la cara a la pelea, al combate, miró de frente a Joshua, le siguió, le persiguió, y cada golpe, cada golpe, cada intento de combinación que iniciaba o hacía, o llevaba a cabo Anthony Joshua, él, Andy Ruiz, respondía con más contundencia, con más agresividad, con más contundencia, y eso demuestra que aquí arriba, aquí arriba las cosas las tenía claras, que tenía hambre de ser campeón. Era su gran oportunidad, nunca antes había tenido, pues, pues, una presencia mundial como la que lo obtuvo ayer ante Anthony Joshua. Él sabía que eso pasa una, quizás dos veces a lo largo de la carrera. Él, de hecho, no era ni el primer rival elegido para este combate, fue el segundo y quizás, de manera injusta, se le ha valorado, pues, no en su categoría, porque él es mucho, mucho mejor de lo que hemos escrito y de lo que hemos hablado, y me incluyo, hemos sido justos con él, porque hablábamos de Joshua como el perfecto boxeador, como una montaña prácticamente inespinable, y no era así. Ante Klinschko ya cayó, y Klinschko llegó más de 40 años. Ayer, ante un Andy Ruiz con 29, igual que Joshua, pues lo pasó mal, y eso no lo dijimos, pero es que Andy Ruiz, eh, Underdog, de Destroyer, como es conocido, salió por todas y con una mentalidad de hierro. Ayer ganó por esa mentalidad, esa convicción de que la victoria era posible, y han pasado muchas horas, y yo sigo emocionado por lo que vi, sigo emocionado por lo que vi. Él siempre, a pesar de haber nacido en California, siempre ha defendido su, 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 su estipe mexicana, su, su, su nacionalidad mexicana. Por lo tanto, por a mí, tiene más valor incluso, es decir, él representa a todo el pueblo mexicano, eh, y al estadounidense también, porque hace allí, pero especialmente a los mexicanos que se superan, que son grandes luchadores, que que vala por todas en el boxeo, siempre, siempre, siempre lo hemos visto. Qué difícil es que un boxeador mexicano ceda una pelea, pierda, se dejan la piel. Y ayer, Andy Ruiz le dijo a Anthony Joshua, puedes que, tú puedes ser campeón, tú puedes tener lo que quieras, pero yo estoy aquí para ponerte las cosas difíciles, y si puedo, te gano. Y lo hizo. ¿De qué era el futuro? ¿Qué podemos presenciar? Lo dije antes en el anterior vídeo de Anthony Joshua, os invito a que lo veáis. Yo entiendo que Andy Ruiz tiene que dar la revancha de un segundo combate a Anthony Joshua. Necesitamos ver esa revancha. Queremos ver la reacción de Anthony Joshua ante su primer verdugo, y también queremos ver cómo Andy Ruiz reacciona tras ser el campeón mundial, tres titulones de los pesos pesados, porque ahora para Andy Ruiz cambia la vida, y él tiene que tener esta parte aquí muy bien amueblada, porque se puede despistar. Ahora le van a llegar ofertas, entrevistas, glamour por todas partes, algo que desconocen, pero si está bien amueblado aquí, él sabe que la victoria de ayer es simplemente el primer escalón para convertirse, si puede, en algo muy grande, en un icono, que ya lo es, pero más, un icono más grande. Así que yo creo que esa revancha la tiene que conceder, será un gran combate, y tanto para Joshua como para Andy Ruiz hay mucho, mucho, mucho juego. Andy Ruiz tiene la gran oportunidad de dar la revancha a Joshua, de prepararse bien y demostrar si es o no es un campeón a la altura de Joshua. Fijaros lo que os digo, si Ruiz vuelve a vencer en un futuro combate a Anthony Joshua, estará a la misma altura de él por muchas luces y colores que ha tenido a lo largo de su carrera Joshua. Se tiene que demostrar en el cuadrilatro, y si Ruiz devolviese a ganar, ya no sería por suerte, ya no sería por un par de golpes que le han dejado un poco tocado, no, sería por calidad, por mentalidad, y eso ya es un gran campeón. Así que nada más, os dejo aquí, espero vuestros comentarios, comunidad, es un placer estar aquí, ya lo sabéis, plens, comentarios y debatimos, gracias, chao, hasta luego.